Dices que soy un machista empedernido Dices que no, he sido un buen marido Otra vez no sé en qué pude haber fallado Si todo lo teníamos bien planeado Dices que soy lo peor que te ha pasado Que a ti nunca te habían maltratado Que no sé cómo se trata una dama Si no es encima de alguna cama tal vez Quizás no nos entendimos a la mar Tal vez o quizás algún día volverás Ay, hijo de puta, cómo duele Saber que tú ya no me quieres Me mandaré otra botella en honor a esa doncella Que dice ser la dueña de este pobre corazón Ay, hijo de puta, cómo duele El quererte y no tenerte Y yo sigo aquí sentado Casi medio emborrachado Con el ego destrozado Pensando solo en tu amor Y estos son los bacanes del sur Alguna vez escuché decir la frase Que un hombre no nace pa' que se raje Pero yo aún sigo bien idiotizado Y me gustaría tenerte aquí a mi lado Tal vez o quizás No nos entendimos a la mar Tal vez o quizás algún día volverás Ay, hijo de puta, cómo duele Saber que tú ya no me quieres Me mandaré otra botella en honor a esa doncella Que dice ser la dueña de este pobre corazón Ay, hijo de puta, cómo duele El quererte y no tenerte Y yo sigo aquí sentado Casi medio emborrachado Con el ego destrozado Pensando solo en tu amor